¡Suscríbete al canal! Es una tarjeta de memoria USB El conector es retráctil Como podemos ver Muchas personas dirán Oye, pero ¿cuántas veces puedo estar jugando con el conector de tal manera de que no se rompa? Nosotros como Sandisk somos la única empresa que prueba todos los dispositivos Antes de salir a la venta Y les puedo decir que este dispositivo está probado precisamente el conector Para que alrededor de 100.000 millones de veces estemos metiendo y sacando el conector Así es de que más rápido se acaba el dedo pulgar antes de que se rompa el click de esta tarjeta Esta tarjeta, aparte de esto, tiene la gran ventaja Y se llama BASCO Porque obviamente lo que hace es respaldar con el solo toque de un botón Que es este que tenemos aquí Entonces, con el puro toque nos va a empezar a hacer respaldo De los archivos que nosotros creamos que son los más importantes Y además, no nada más es un dispositivo de almacenamiento Sino que además se vuelve ya todo un dispositivo de procesamiento de información Porque se queda grabado precisamente los archivos que nosotros pedimos que se fueran respaldando De tal manera que cada vez que se haga un cambio directamente en la PC o en el laptop Automáticamente los va a ir haciendo en nuestra tarjeta de memoria Es una tarjeta de memoria normal con un puerto USB normal Lo que sí les tengo que aclarar en este momento Es una tarjeta de 32 GB Esta tarjeta funciona únicamente en puertos USB 2.0 No funciona en puertos USB 1.1 Debido a que es una tarjeta de transferencia de información muy rápida De alrededor de 20 MB por segundo Es por eso que necesita que solamente funcione en puertos USB 2.0 Para que nos pueda dar este rendimiento Vamos entonces a insertar nuestra tarjeta Ultra Backup Muy bien, entonces nuestra Ultra Backup Con el solo toque del botón Lo voy a presionar Y empieza nuestro software de Samsung Packup Nos da aquí la bienvenida Lo que hacemos es aceptar el acuerdo de licencia En el que nos está diciendo que es responsabilidad de cada uno Todo el respaldo que se vaya haciendo de los archivos Son nada más tres pasos Los que se deben de seguir Entonces, damos siguiente En esta pantalla lo que tenemos Es que nos va a indicar todos los archivos O todos los formatos de archivos Que nuestra Ultra Backup Nos puede ir haciendo los respaldos Como hojas de texto Hojas de cálculo Fotos, música, video Presentaciones Automáticamente si yo aquí les selecciono Que todos los archivos Entonces, me va a tratar de hacer Un respaldo previo De todo este tipo de archivos Que yo le mencioné Que tuviera dados de alta En mi computadora Pero también puedo personalizar Este software De tal manera que solamente puedo hacer respaldo De los archivos que yo quiera Entonces Le ponemos ahí Solamente este tipo de archivos Y desde aquí Si yo quiero Que nada más me haga Por ejemplo El respaldo De los archivos O de los documentos Que solamente sean de texto Es decir, en Word Bueno Ahí me empieza a localizar Todos los archivos Que yo tenga en Word Pero también Le puedo yo decir Que solamente quiero Hacer grabación O respaldo De una determinada carpeta Vamos a hacer entonces El respaldo De esta carpeta Que tenemos aquí Tenemos aquí otra pestaña Donde nos dice Configuración En esta configuración Lo que podemos hacer es Checar aquí Dice Inicio de una copia de seguridad Automáticamente Esto lo que hace es Que cada vez que yo coloque Mi Ultra Backup A mi computadora Va a iniciar automáticamente Un respaldo Lo vamos a dejar Tenemos aquí Lo de copia de seguridad Directa Esto lo que nos hace Es que funciona El software que se llama Leap Backup Lo que hace es Que cada vez que yo Modifico un archivo Directamente de la raíz De donde yo quiero Que me empiece a respaldar Automáticamente En cuanto yo lo cambie Lo cambia también En mi Ultra Backup Aquí es el número De versiones Que yo quisiera Tener En 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 respaldo Nos da también El filtrado De que si yo quisiera De que si yo quisiera Respaldar mis archivos De hace un mes De menos de un mes O incluso Puedo poner la fecha específica De los archivos Que yo quisiera hacer El resguardo O si no Ningún filtro Y el otro filtro Que nos está poniendo Es por tamaño De los archivos Entonces Si quiero Lo puedo activar Si no Lo podemos dejar Así solito En este momento Lo único que active Es que cada vez Que se inicie El backup Me haga respaldo Y que también Me haga el respaldo En vivo O el backup Le vamos a dar Aceptar Y Ya me está diciendo Que me va a hacer Un resguardo De 95 MB Por la carpeta Que le seleccioné Le vamos a dar Siguiente Y nos va A aparecer Una lista De los archivos Que me está Precisamente Respaldando Aquí están Los archivos Que me acaba De respaldar Si yo quiero El software Puede seguir Trabajando Sin ningún problema Y se puede Minimizar Esta pantalla De tal manera Que yo pueda Seguir trabajando En mis demás archivos Por si yo quisiera En determinado momento Respaldar Alrededor de 20 GB 30 GB Que me lleve Un poco más de tiempo No importa El software Puede seguir trabajando Y yo también Seguir trabajando En mis demás aplicaciones Aquí me está diciendo Que la copia de seguridad Ha finalizado Me va a aparecer aquí Tal cual El árbol De donde Yo estoy haciendo Mi copia de seguridad Y tengo mis tres archivos Si me voy A mi computadora Es el mismo Folder De donde extraje La información Uno Dos Tres archivos Son los mismos Tres archivos Que aquí yo estoy teniendo Si nos podemos dar cuenta Nos indica La fecha Y el tamaño Esta fecha Es la fecha En la que Fue modificado Por última vez Este archivo Que tenemos aquí Vamos a hacer Entonces ahora La prueba De nosotros colocar Un archivo En este mismo folder Y que automáticamente Me lo grabe En mi Ultra Backup Yo previamente Ya había grabado Un archivo En Word Vamos a sacar Nuestro archivo Vamos a tomar este Vamos a grabarlo En nuestro folder Que está En respaldo En vivo Y aquí En este momento Nos podemos ir A nuestro software Vamos a que refresque La pantalla Y como podemos ver Ya tenemos ahí Agregado Nuestro documento Este es un documento Que yo generé El 17 de marzo De esta manera Entonces Sandy's Cool Me empieza a hacer En vivo Todos mis cambios Que yo quiera hacer De las carpetas Que yo quisiera Tener en respaldo Podemos hacer Como ya les mostré La configuración De cualquier archivo Que nosotros Quisiéramos tener Almacenado Ya sea fotos Video Archivos de texto Presentaciones Hojas de Excel Me permite Este programa Incluso Que yo termine Esta sesión Y que inicie Una nueva Si es que me estoy Constantemente Cambiando De computadora En computadora Si no Lo único que tengo que hacer Es cerrar esta pantalla Y la próxima vez Que yo vuelva A colocar Mi Ultra Backup En esta computadora Se va a buscar Directamente Este folder Esta raíz Y va a empezar A hacer todos los cambios Si es que en algún momento Me fui de viaje Y se me olvidó Mi Ultra Backup Que nunca se nos debe de olvidar Pero si se me olvida Y empiezo a hacer Mis cambios En mi PC Y en mi laptop Y digo Híjole Voy a hacer el respaldo No importa Meto automáticamente Mi Ultra Backup Y ella automáticamente Busca los cambios Que yo pude haber hecho En todo ese tiempo Y me empieza A hacer el cambio De todos estos archivos Para que siempre Tengamos respaldo De lo que más Nos interesa En nuestra vida De lo que más se nos debe de olvidar De lo que más se nos debe de olvidar De lo que más se nos debe de olvidar